Bueno, primero que nada estamos aquí con el director de transporte y movilidad de Navasolo, ¿me puede dar su nombre por favor? El licenciado Alfonso González Salinas. Gracias, muy amable licenciado. ¿Cómo ahorita se ha afectuado el uso del transporte público aquí en Navasolo ante la contingencia? Pues más que nada lo hemos estado regulando y sí, desgraciadamente se ha afectado lo menos posible al usuario porque hemos recortado lo que es la rota y con la supervisión de los elementos estamos checando perfectamente que se satinicien los unidades, los que es camiones, los que es suburbano y urbano y lo estamos checando perfectamente de lo que el usuario tenga más que nada limpio y presentable. ¿Con cuántas veces se sanitizan los transportes? Estamos viendo con lo que es poquito de lo que nos han dado un hipoclorito y poquito agua y lo que es más que nada limpiarle con los mismos concesionarios para que sea lo posible con el gel en los manubrios o en los lunes para que no se contagie todo esto. ¿Qué otros planes hay para seguir manteniendo bien el orden? Pues si la contingencia no avanza y que esperemos que no, se va quizás a implementar un poquito más estricta a lo que es la supervisión de sanidad conjuntamente con PC y el sector salud aquí de Navasolo y en un momento dado podremos conocer cómo se presenta la contingencia más rara o más suave. Perfecto. ¿Hay retenes? Retén no manejamos, manejamos dispositivos y manejamos filtros retenes. ¿Los dispositivos y los filtros que manejan cómo los llevan a cabo ahorita en esta contingencia? Pues lo hacemos más que nada en forma elatoria, haciendo recomendaciones a la gente que no queremos o que no se le recomienda que no traigan la acumulación de mucha gente atrás y los vehículos posiblemente que se utilicen menos por familia, sino uno o dos nada más. ¿Que vayan menos personas en los vehículos? Bueno, los vehículos acaso dos por familia y ya lo que son las camionetas, aquí si usted lo ve o la situación económica que se lleva aquí o más que nada la industria que tiene Navasolo pues se maneja mucha industria agrícola y se acostuma a traer las cajas de camionetas 15 o 20 gentes no estamos regulando para que no sea tanta gente, aunque sean las camionetas traigan a 3 o 4 o 5, pero no tantos. Perfecto. Gracias licenciado. Bueno, ¿qué pasa?